Después de que se diera a conocer que el cuerpo encontrado en la aeronave que cayó en el canal de La Mancha era del jugador argentino Emiliano Sala, las muestras de apoyo y cariño hacia su familia no han faltado. En esta ocasión uno de los videojuegos más famosos del mundo decidió hacerle un homenaje al albiceleste en su edición Prevolution Soccer Pest 2019. Esto se dio a conocer por los propios gamers, quienes compartieron imágenes del rostro de Sala con la camiseta del Nants. Sobre los nuevos rostros del simulador, aparte de Emiliano Sala, se liberó una nueva apariencia para el portero del Paris Saint Germain, Gianluigi Buffon, mientras que Pelani ya no tiene su característica cabellera. Hasta el momento no se ha dado a conocer si algún club hará un homenaje al fallecido y sus deudos, pero sin duda estas muestras de apoyo demuestran que el fútbol puede unir a propios extraños. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.